Soy Hugo Lecisa, director de la casa relojera Perlet, casa suiza, y estamos aquí para presentarle dos novedades, empezando con el nuevo turbin titanio en 41mm color Ice Blue, está dentro de la colección que lanzamos el año pasado, obviamente viene con nuestro movimiento de manufactura propia, con certificación Korsky, con 42 horas de resorte de marcha, y con este color muy tendencia de Ice Blue, y al mismo tiempo sacamos con la misma temática, pero dentro de nuestra colección turbin carbono 44mm, también la combinación negro y Ice Blue, con la caja de cuerpo de carbono y policarbonato, también con el mismo movimiento con certificación Korsky cronofiable, el toque interesante también es la corea bimaterial, tenemos cuero waterproof sobre la parte exterior con la costura Ice Blue, y sobre la parte interna se trata de caucho, así que es una corea tanto de vestir como deportiva, y también un detallito muy interesante, es que en el realce del reloj, tenemos una esfera tipo californiana con cifras romanos y cifras árabes sobre la parte superior.